La Iglesia Bautista de Santo Domingo Este tiene el compromiso y la misión por parte de nuestro Señor Jesucristo de edificar a todos los creyentes que Él mismo ha agregado a su Rey. Por lo mismo, contamos con lo que es la Escuela Dominical, a través de la cual deseamos edificar y madurar tu vida espiritual, como lo dice la Biblia en Efesios 4, del 12 al 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del Cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el primer curso, Descubrimiento, podrás conocer el origen de nuestra Iglesia, sus objetivos y organización, y responder a muchas preguntas que surgen al llegar a la misma. Aquí es donde comienza todo. En el siguiente, Nuevos Miembros, podrás profundizar en la estructura de nuestra Iglesia, conociendo mejor nuestro sistema de educación para sus miembros. A continuación, podrás tomar la clase de los Pasos del Maestro, un curso de Evangelismo Bíblico, donde te enseñaremos a compartir tu fe de manera efectiva. El cuarto curso impartido, Visitación y Consejería, ha sido diseñado para dar a los creyentes consejos y herramientas eficaces para dar seguimiento y consejería a nuevos cristianos. Finalmente, tenemos el curso de Armando a los Creyentes, el cual consta de cinco partes, con los temas del Plan de Dios, la Oración, el Ayuno, un análisis de la Gran Comisión y el ABCD del Discipulado, con el objetivo de aprender a llevar fruto que permanezca. Si aún no has tomado ningún curso, te animamos a que tome esta clase de los Creyentes y te embarques en una aventura de madurar en Cristo y puedas alcanzar todo lo que Dios tiene para tu vida. Dios te bendiga. Te esperamos.